El Orlando Pirate SFC, es un club de fútbol de Sudáfrica, situado en el barrio de Orlando en Soweto, en la ciudad de Johannesburgo. Fue fundado en 1937 y juega en la Premier Soccer League, la máxima competición futbolística en Sudáfrica. El club recibe su nombre de Pirate S, debido a la película de Seahawk, que protagonizó Herald Flying. El origen de los Orlando Pirate S se remonta a 1934, cuando un grupo de jóvenes, de origen humilde, y que tuvieron que emigrar desde zonas rurales para trabajar en las minas, creó un club de fútbol llamado Orlando Boys Club. En 1937 un técnico llamado Andris Mtwanazi, decidió entrenarlos y puso al equipo a competir contra otros de manera profesional, en una liga de Johannesburgo, y posteriormente su primer presidente, Butuel Mokgo Sinyane, les facilitaría su primera equipación para jugar al fútbol. En 1940 el equipo ganó esa liga y comenzó a ascender a categorías más altas. Asimismo, el equipo cambió su nombre al actual, el de Orlando Pirate S. A pesar de ser uno de los clubes con más apoyo de Sudáfrica, las restricciones raciales de las políticas sudafricanas, y la falta de medios, le impidieron progresar en ligas formales, por lo que el club se las apañaba para jugar en giras y partidos ocasionales contra otros equipos. Granjeó también una sólida base de aficionados, llamada Los Fantasmas. Con la creación de las ligas profesionales raciales, Orlando Pirate S. ingresó en la Liga Negra. Allí comenzó a ganar títulos a partir de los años 70, con la consecución de los títulos de liga de 1971, 1973, 1975 y 1976, y que confirmó al club como uno de los más importantes. Con la caída de la Pargeid. El club ganó más apoyos y aficionados al vencer en la Liga Nacional en 1994 y, desde la creación de la actual Premier Soccer League, que integraba todo tipo de clubes, el club ganó en cuatro ocasiones la Liga, en 2001, 2003, 2011 y 2012. Además los Orlando Pirates, conquistaron ocho veces la Copa de Sudáfrica, la última de ellas en 2014. El equipo siempre ha sido un valor en apoyo a la población de raza negra en Sudáfrica. Internacionalmente lograron fama, por su victoria en la Liga de Campeones de la CAF de África, en 1995, y un año más tarde incluso ganaron la Supercopa Africana, por lo cual fue el primer equipo que recibió honores por parte de Nelson Mandela, jefe de estado de la Nueva Sudáfrica. Los Pirates juegan en el Estadio Orlando, inaugurado en 2008, y con capacidad para 40.000 espectadores sentados. El partido que juegan el Orlando Pirates y el Kaiser Chiefs. Es el llamado Derby de Soweto, y es considerado uno de los más atractivos de la Liga Sudáfricana, debido a la popularidad de ambos clubes. El equipo tiene varios apodos, entre los que destacan los bucaneros, o los happy people, la gente feliz. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.